La asociación Alfa está dedicada a promover el desarrollo de profesionales en nuestra región y sus integrantes se han comprometido siempre a colaborar con otros jóvenes latinos que están ansiosos de ampliar sus redes profesionales. Y para ello, Alfa está organizando un evento que se enfoca en esos jóvenes que están en búsqueda de su primer empleo o que quizás simplemente están explorando opciones para relacionarse con personas claves aquí en el PidSan. En el mundo actual de comunicación inmediata, de redes sociales y de hojas de vida electrónicas, las relaciones siguen siendo un punto clave a la hora de conseguir un empleo. Helen Bello, quien es vicepresidente ejecutiva en el área de desarrollo de negocios de la organización Alfa, nos dice por qué involucrarse ahora. Es muy importante tener una participación en estos tipos de eventos para poder crear esa red social y esas conexiones que nos ayudan no solamente a aprender sobre las diferentes posiciones o las diferentes maneras de cómo aprender y seguir subiendo nuestras posiciones, pero también a cómo ayudar a otras personas y seguir conectándonos y seguir creciendo como comunidad. Tony Abreu, quien es coordinador de estudiantes en Alfa, nos relata su experiencia y qué fue lo que aprendió en su momento. La vida me enseñó mucho de cómo entrevistar bien, cómo actualizar mi currículum, me conectó con muchas gentes de alrededor del país, de cómo estaba interesado en conocer más compañías y todo eso. Entonces, ellos me ayudaron mucho en desarrollarme profesionalmente y prepararme para poder conseguir un buen empleo después de graduarme. Asimismo, Helen nos dice cómo se ha beneficiado a nivel personal. A través de la organización me he podido conectar con muchos líderes de la ciudad de Searo y también de compañías como Boeing, Microsoft, pero no solo eso, sino que he podido obtener coaching y mentoring de personas, de muchos líderes de estas compañías, en los cuales me han ayudado a crecer profesionalmente y también personalmente. El evento se denomina Cumbre del Hidrato y Tony Abreu le quiere extender la invitación. Están interesados en conocer más y tal vez participar. Pueden buscar nuestra página, seattlealpha.org, o también nos pueden encontrar en Facebook, en Buscando Alfa Searo. Una organización definitivamente de la que tenemos que sacar ventaja a los latinos, bueno, sobre todo los jóvenes que están egresando a las universidades. Así que hay que estar pendiente de todas las herramientas que podemos contar aquí en nuestra comunidad.